Este es el momento más importante del año, este es como la madre de todas las maratonas, que hemos tronado durante muchos meses para este momento. ¿Ya estamos? Es el punto de partida y el punto de llegada, ese es nuestro objetivo. Un saludo a Mundo Rally, ha sido un día muy emocionante, tienen que sumarse a correr, estamos en la partida de No Se Viste, 42 K. ¡Vamos con todo! ¡Nada puede detenerse! ¡Nada puede detenerse! ¡Nada! 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 Un saludo! Un saludo Segundo Segundo Maratón Vamos que se puede Estoy contenta La última vez que me grabaste estaba embarazada Cinco meses Eso desde hace cuánto tiempo Once años Juan Pablo Y ahora nos volvemos a encontrar Me alegro de verte de verdad No me voy a dar de ver más que voy a dar de ver No me voy a dar de ver No me voy a dar de ver ¡Lo quiero! El mundo running, siempre te sigo, siempre te sigo. Aquí nuestros primeros 42. Vamos que se puede, el mundo running, gracias por el apoyo. Vamos con todo, fuerza. ¡Vamos, Manatán! ¡Vamos! 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 ¡Ay, por favor! ¿Cómo estás? ¿Estás cocinando? ¡Eso! ¡Sáquenme las pantallas en JP! ¡Ya, por supuesto! ¡Estoy grabando así que va a salir al video! ¡Eso es el primer maratón! ¡Ah! ¡Primer maratón! ¡Es mi primer maratón! ¡Bueno! ¡Qué mejor compañía que Arparito! ¡Odio! ¡Por supuesto! ¡Fiez hermano palabras! ¡Ahhh! ¡ isso! ¡Woooo! ¡Woo! ¡Woo! La nación Camila y Raulito Moya! Aquí está Maratones para ellos. Y bueno. Mi segunda maratón por la Amen Palamba. Que me pase la Nación. Y vamos, correr hasta aquí. ¡Por Tamarita! Por la nación Camila y Raul. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos dándole esperar llegar a la meta... ...Diria... ...como una chilena... ¡Vamos! 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 He corrido 5S21 y... iba a correr la primera para la pandemia pero se suspendió así que... esta es la meta... primera maratona ¿Cómo van estos 42 kilómetros? Sobreviviendo, acá es un poco de calor... porque ahora... yo soy magallánico... entonces ya... estos calores me afectan un poco... pero todo bien, sí, todo bien... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Octava, pero de general octava, este es como mi quinta, Santiago. Y que te ha parecido. Calor, bueno. Calor. La organización bien, bien, me gusta en Parque Ují. Pero calor. Está, está origen. ¡Eso! Bueno, saludos a Mundo Rang. Ya por octavo maratón en Santiago. Y nos quedan cinco kilómetros aproximadamente. Así que ya estamos casi listos. Saludos a todos. ¡Nos vemos! Segunda maratón, pero en esta maratón me demoré más que el año pasado. Pero igual me estoy con el corazón que exploto. Me voy con la experiencia que es lo que vale. Así que nada. ¡Feliz! 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 No estuvo fácil, pero mi corazón lleno de alegría. O en mi equipo con tu familia. Muy difícil. Alegría, alegría por mí. Porque lo hice. Grande, Francisco Salazar. ¿Por qué? Un verdadero ejemplo para todos nosotros. Porque estoy muy contenta porque di el día a la madre y se la dediqué a mi madre. ¡Feliz! La primera vez que me cuesta tanto. Había hecho siempre menos de cuatro horas. Hice hasta dos horas cuarenta cuando era joven. Y ahora, con cuanto... La edad, el carnet pesa mucho. Muy complicado, mucho calandre. Pero la motivación de la gente es fenomenal. Por eso es lo que me hizo llegar a la meta. Pero todo bien. Feliz de estar aquí. Mi marca la bajé lamentablemente. Pero bueno, es que estoy aquí. Y lo disfruté mucho. Estuvo increíble. O sea, el año pasado estaba mucho más duplado. La subida estaba más peluda que antes. Por alguna razón. Pero siempre una experiencia exquisita. Con el apoyo de todas las personas. Con corredores como tú. Así no se pasa mejor. La raja. Me siento la raja. Sorrisito llorando. Pero en mi cabeza todo el tiempo. Lo pasé la raja. Me reí, bailé. Lo disfruté con la gente. Lo hice todo, todo. Lo disfruté. Vine de turista y lo pasé la raja. No, tremendo. Tremendo este maratón. Mucho sol, mucha subida. Pero realmente hermoso el recorrido. Y todo el aliento de Chile. Realmente agradecer a todos los que nos gritaban. Argentina, a las mujeres, a todos. Muy lindo. Tremendo de Concepción. Represento a Elkin Mora. Y ya está. ¡Es mi primer maratón! ¡Lo logré! ¡Fuedo con todo! ¡Fuedo con todo! al Grande Mundo de la Niña. Bueno, es una fiesta, es una fiesta. Tengo algunos comentarios que me los voy a guardar, vamos a analizarlos más con el equipo, pero me quedo con que es una fiesta, con que la gente está llegando, hay un calor tremendo, pero el otro me lo voy a guardar y te lo voy a decir luego. Felicitaciones. Saludos a todos los que corrieron un maratón difícil. Salió muy tarde.